este programa es presentado por una apuesta hace la diferencia hizo la diferencia para mal lo que pasó en el partido entre Argentina y Marruecos en los Juegos Olímpicos sin comenzar los Olímpicos ya han generado un halo de incertidumbre en torno a la seguridad y es que los aficionados al fútbol nos hemos y dígonos porque de alguna manera todos hacemos parte si no somos capaces de detenerlo convertido en energúmenos y creo que es consecuencia de la búsqueda de la perfección que nunca se va a encontrar un día se encontró la vida en un partido de fútbol con una decisión difícil de tomar y como siempre se tomó la que tiene que ver con el negocio porque un partido que duró suspendido más de una hora porque la gente invadió el campo porque hubo un gol de Argentina al minuto 15 de descuento exageradísimo tiempo de descuento pues se reanudó los tres minutos o le o mejor dieron tres minutos después de aquella hora de suspensión cuando todo se entre comillas normalizó y entonces lo reanudaron solamente para ir al bar para determinar que el gol había sido en fuera de lugar y que si había ganado Marruecos el equipo del cual los hinchas se habían metido a la cancha una hora antes esta búsqueda de la perfección de parte del bar un gol bien anulado por una uña que estaba adelantada de un jugador de Argentina cosa que pues se puede por lo menos debatir porque ahí no hay ninguna ventaja pues lo que nos ha llevado es a esto se busca a la perfección en el reglamento se busca la perfección con el bar se busca la perfección por parte de los hinchas se busca la justicia de tal manera que es imposible encontrarla más imposible que antes cuando se dejaba todo un poco más a la naturalidad vino el bar para que peleáramos menos y hoy peleamos más invade en la cancha en Argentina Marruecos en los olímpicos pasó lo que pasó en la final de la Copa América pasó lo que pasó en Wembley 2021 en la final de la Euro pasó lo que pasó en la final de la Champions 2022 en París en fin no va a dejar de pasar en la medida en que nos estemos convirtiendo en unos jueces de los demás buscando una perfección que jamás existirá Bettson una apuesta hace la diferencia realizada en laمكن las que puedan tener Argentina Marruecos en whole Argentina marruecos en torno de la superficial y el bar del mundo se Comunicación que nos parece que se